8 kills, 8 kills en 2 minutos, venga Muy buenas a todos amigos de YouTube, esta es Yomu, que ustedes como pueden ver chicos Nos han encontrado de regreso al canal en el día de hoy Partidita de Phantom Forces, tenemos reto ¿Y por qué tenemos reto? Yomu ¿Qué estamos haciendo? Ahí el reto viene de parte de Claudia, así que saluditos para Claudia Una fan del canal, o un fan del canal, no lo sé, porque muchas personas están usando la cuenta de sus familias para jugar Mátalo por favor, ¿me parece? Gracias Y nos dice 30 kills con la Aspat, así que vamos a hacer lo que podamos He escogido esta partida porque ya estaba empezada Y quería darle un poquito de dificultad adicional a la partida Así que tenemos más que 10 minutos para hacer el reto, así que Ojito, cuidado, no sé por qué sale Protegui Captura No sé, estaba buggeada el mapa o algo así Así que vamos a intentar hacer el reto Uy, Dios mío, me acaba de salir un gallo, en serio Me acaba de salir un gallo, no puede ser Y recuerden chicos que si quieren saluditos, team campanita, comentarios, información y todo eso Me está dando corazoncito, voy a estar contestando los mensajes durante la primera hora Así que si me quieren preguntar cualquier cosa, lo pueden hacer Pero solo durante la primera hora voy a estar contestando los mensajes Luego de eso pues ya se me va a hacer un poquito más difícil Sabía que venía por un lado pero no sabía de dónde Pero no está mal, llevamos ya 3 kills, nos faltan 27 Uff, esto se complica La partida va bastante justa, el problema es que esta arma no es muy... No la tengo nada controlada, no la tengo nada controlada la arma esta No es muy buena, no me gusta mucho Tengo 100 y pico kills pero me imagino que son De cuando la... Me imagino que los kills son de cuando la estaba usando Cuando la desbloqueé para el nivel bajo y la estaba usando Madre mía Ya yo estaba cubierto, manía, dios mío Ay, que se puede hacer No, gracias Corro Corre A ver si vienen Creo que suban No sé dónde están Muerto Muerto, bien, 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 la doble Muy bien buscado, muy bien... Muy bien perseguido Muy, muy, muy bien Lo bueno de esta arma es que tiene el silenciador integrado Lo malo es que no le puedo poner nada para... O sea, hoy me las están dando color fresa Hoy me las están dando de verdad Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Venga, venga, que podemos Venga, que podemos Que pasa, o sea, hoy los estoy viendo tarde O estoy dormido O no sé qué me pasa Que cuando los veo ya estoy muerto Ah, si es que tengo lag Me cago en el lab Si es que tengo lag Si es que tengo un lag de la madre Eso es Si es que estoy super lagueado Me suena el teléfono, en serio Estoy super rojo Estoy super, super rojo Me quedan como tres de vida o algo así Muerto Muerto Eso es lo que tengo que hacer Te voy a apuntar a la cabeza Porque esta arma es buena Solamente si disparas a la cabeza Si no Me mata el del nivel 9 Ese tipo de nivel 9 Me ha matado como 15 veces ya Por favor, por favor 9 kills Uy, lo veo Lo veo un poco Lo veo un poquito complicado Sinceramente Sinceramente ¿Qué les digo? Veo Veo los 30 kills Un poquito Un poquito más complicado De la cuenta Yo creo No sé, no sé Me veo Estoy un poquito lento Viene por aquí Ahora se puso la honeyball Y ahora va a arrochar Con ese lag que tengo en la partida ¿Qué se supone que haga? 10 kills Me faltan 26 minutos 20 kills en 6 minutos Imposible Con este lag Esta arma No lo vamos a lograr Me caco en ¿Qué? ¿Cuántas veces le tengo que dar? El 94 de daño le hice Por lo menos lo mataron Por lo menos lo mataron Venga, venga, venga Venga, venga Venga, yo sé que puedo Yo sé que puedo Mejorar esto Madre mía Los estamos hartando De hilos Y aún así ¿Dónde están los enemigos? ¿Están acá abajo? Sí Es que los Están matando a mi equipo Es que ni tan siquiera Me están dando la oportunidad De yo matarlo Así de bueno es mi equipo Están repartiendo Mi equipo Definitivamente Ahí estamos ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Mierda, mano! Y me los encuentro todos ahí Y no los puedo matar No me gusta No me gusta Sé que le puedes poner Un cargador extendido A esta arma Pero no lo tengo De bloqueado Así que No es que pueda hacer mucho No es que sea mal arma Pero, eh Es un poco caca Hay que decir la verdad Un poco caquita Pero bueno 13, eh Quedan 4 minutos Tengo que hacer Tengo que hacer 15 kills En 16 kills En par de minutos Así que está Un poco complicado Pero bueno Vamos a intentar ¿De dónde salieron ¿De dónde salieron esos trozos? Exponieron ahí No estaban ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás comentando, loco? ¿De dónde sale esta gente? Muerto Ese kill Ese kill me lo robé De alguien Porque Doble kill Perfecto Oye No está mal Acaban de ver lo que hice Fue una estupidez Es como un piano De grande Lo que hice Pero bueno Me cojo el maldito este Asistencia Es que también No estoy haciendo asistencia Que cuentan como muerto Estoy haciendo Asistencia Porque nada más Los estoy toqueteando Uy Qué mal sueno eso Madre mía Qué mal sueno eso A ver A ver 18 Le estoy dando 20 Hombre Por lo menos Hombre 10 kills En 3 minutos Puedo hacérmelo Yo creo Si consiguiera La cantidad de enemigos Primero Primero enemigo Necesitamos hacer 9 kills más 9, 9 Venga Venga A presión A presión A presión Venga Que lo podemos hacer Chicos Creo que puedo Creo que puedo 8 kills 8 kills En 2 minutos Venga Te carga Te carga Te carga Te carga Te carga Te carga Qué bueno estuvo Esa Loco O sea Qué me acabo De hacer Qué me acabo De hacer Aquí Esto es una locura Esto es una locura Y eso es una granada ¿Qué me estoy haciendo Loco? O sea ¿Alguien me puede decir Qué acabo de hacer? Lo 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 ¿Qué? Pues reto Completado Reto Completado Si señor Así que Bueno En el último minuto En el último Segundo Hemos Completado Hemos completado el reto Hemos completado el reto Y con What the f... Yo quiero like chicos, quiero ver por lo menos 100 likes en este video Sé que es mucho pedir, pero quiero 100 likes en este video Quiero 100 likes Si o si Madre mía Lapicidad, no sé como lo hice Yo solamente disparé y ya está Así que Madre mía, 35-15 No está nada mal Con 11 minutos nada más, no está nada mal Y haciendo los últimos 10 kills En 30 segundos Así que nada chicos, espero les haya gustado Mira, me dieron esta cajita de Japón, no sé si son las cajas nuevas Pero me acaban... Entré a la partida Y me dieron el... Me dieron la llave, así que voy a abrirla Porque es la primera vez que me sale A ver si me sale algo bueno de una vez y acabamos el video Con una... Hombre, no, creo que me sale Oh, qué bello eso No, no, no Qué cosa horrible, por favor Hombre, no está mal Así que nada chicos, lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de belleza Aunque se les gustó la pena darle like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!